... Esta experiencia que usted viene con frecuencia por aquí, por Gijón, con el centro de profesores que desarrolla esa experiencia, ¿cómo va en Gijón? Bueno, pues este es el segundo año que lo hemos hecho, el concierto fue el pasado 7 de mayo y bueno, el planteamiento es, hay una propuesta desde el CPR, desde el centro de formación del profesorado, a profesores que quieren conocer el sistema, que quieren conocer cómo es mi diáctica, cómo funciona, qué hay que hacer, entonces se hace un curso de formación en el que cuento todas esas ideas, todos estos ítems, todo este tipo de trabajos. Una vez que la formación está hecha, hacemos una serie de seguimientos, un seminario para ver cómo se está implementando todo eso en el aula y cómo se están haciendo conciertos. Una de las propuestas que les hacemos es que deben sacar la música del aula y tienen que hacer conciertos, imagínate si es un colegio de primaria, ¿por qué no hacer un concierto para los de infantil de ese mismo centro o de otro centro? ¿O por qué no hacer un concierto para la tercera edad? Ahí es donde vamos al aprendizaje servicio, que la música se convierta en riqueza cultural, no solo en riqueza formativa, si lo convertimos en una BP también lo podemos sacar. Entonces, todo ese material que se va calentando, que se va cociendo durante el año, al final en mayo nos reunimos todos los centros, cada uno con una orquesta, además es interesante porque no hacemos una orquesta en el centro con los músicos, no, eso es otra cosa, que puede estar muy bien. Yo lo que defiendo es música generalista para todos, yo digo, primero A tiene su orquesta, primero B tiene su orquesta, quinto C tiene su orquesta, hay una orquesta por cada aula. ¿Por qué orquesta? Bueno, pues porque es una orquesta, conjunto de músicos, porque además si le decimos conjunto instrumental ya parece que es menos, ¿no? Pues yo quiero lo mejor en primaria, en secundaria, con mi niño yo quiero lo mejor, se llama orquesta. ¿Cómo son esas orquestas? Pues depende. ¿Cuánto tengo en clase? Dos guitarristas, un flautista, tres claretistas, y un chelo que vienen de las escuelas de música, de los conservatorios y el demás, nada. Pues con ese material y lo que pueden aportar todos los demás que vayan aprendiendo en xilófono, percusión corporal, cantando con la flauta, montamos nuestra orquesta. La orquesta de primero A no se aparecerá en nada a la orquesta de primero B, afortunadamente, porque de esa forma tenemos una maravillosa herramienta educativa en la que incluso en el mismo cole aparece cada orquesta por cada aula. Pues al final nos juntamos el día 7 de mayo y organizamos un macro concierto con más de 590 chavales sobre el escenario, montando cada uno como una pieza de un puzzle, cada uno tocaba su canción y al final todos tocamos una junto. Absolutamente espectacular. Y este ha sido el segundo año que se ha hecho aquí en Gijón. ¿Los profesores que van a ese curso son todos profesores de música o...? Al principio sí, se empezó como profesores de música, pero este año hemos dado el salto y han empezado a hacerse proyectos de centro, que todavía me parece mucho más bonito y mucho más interesante. Ya no es que el profesor de música cree un proyecto para su aula, sino que el profesor de música se convierte en el centro, asignatura troncal, del resto de materias y entre todos el de lengua aporta, el de matemáticas aporta, generan una obra mucho mayor en la que se atienden todas las especialidades. Entonces este año ya hemos empezado a tener centros que se implican como centro. Ya no como asignatura. Este es un salto muy importante que se ha dado este año en Gijón.